Profesor Sergio Calderón, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo a usted y a su equipo y a toda la audiencia. Bueno, profesor, hemos sacrificado muchas cosas por tratar de contener el coronavirus. Parece que no lo hemos logrado. Las cifras que estamos contemplando de los últimos días son realmente muy graves. Nos llenan de pesadumbre, pero el sacrificio económico al parecer es inmenso. Un desempleo del 24 por ciento, 25 por ciento en las grandes ciudades. Una caída del Producto Interno Bruto que nadie sabe exactamente de cuánto va a ser. Y en medio de todo eso, un presupuesto anual para el año entrante. Un presupuesto del Estado que parecería invitar a otra reforma tributaria o a otro endeudamiento mayor. ¿Cuál es la visión que usted tiene del tema, profesor? Pues, mire, yo creo que el tema de las finanzas públicas ya no se resuelve con una reforma tributaria. Lo que está pasando con el gasto público debe preocupar a cualquiera. Hemos pasado de tener un presupuesto general de la nación de alrededor de 250 billones de pesos en 2019 a 272 billones en 2020 y ahora el proyecto de ley de presupuesto ha sido elaborado por 314 billones de pesos. Esto significa un incremento para el próximo presupuesto, la propuesta que hay en este momento, de 15.6 por ciento. Ayer las noticias habían sido de 19.2, lo que pasa es que los medios tomaron el crecimiento entre lo que fue propuesto el año pasado, no lo que fue aprobado. La propuesta del año pasado fue 265 billones, lo aprobado al final fueron 272 billones. Entonces, frente a lo que fue propuesto, el incremento ahora es 15.6. Hay cosas que no son coherentes y que no son beneficiosas y que no apuntan a lo que realmente necesita la reestructuración de la economía colombiana. El crecimiento, primero hablemos de los gastos y luego hablemos de los ingresos que también debe preocuparnos muchísimo. Solo para darle un ejemplo, hay sectores como en este nuevo presupuesto, como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que únicamente presentan un incremento de 0.9 por ciento para la próxima vigencia. Y esto preocupa mucho porque Colombia se desindustrializó, porque con este nuevo escenario el turismo prácticamente fue borrado del mapa y en comercio no hay nada porque seguimos empeñados en exportar petróleo, carbón y bienes de bajo valor agregado. No hay en el presupuesto del año entrante ninguna intención de mejorar al aparato productivo nacional. Y además, tenga en cuenta que si el presupuesto es de 154, perdón, de 314 billones de pesos, el presupuesto para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es 640 mil millones. Es decir, un simple 0.2 por ciento del presupuesto. Eso nos dice cuál es la prioridad que se le está dando a la política industrial, a la política productiva en este país. Ahora, eso es histórico y así no vamos a llegar a niñas. Pues está el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tuvo un presupuesto de 1.1 billones de pesos en 2019 y para el año entrante serán 743 mil millones de pesos. Es decir, el año pasado sufrió una disminución de 29 por ciento. Este año sufrió una nueva disminución de 3.5 por ciento. Tiene un acumulado en estos dos años de 31.5. O sea, lamento informarle que la política productiva, el sector real de la economía, no le interesa a nadie, nunca le ha interesado a nadie. Y ese es un tema que hay que abordar si queremos que este país en la próxima crisis, porque esta no es la primera ni la última, pues pueda enfrentarlo con empleos mejores y con más productividad y con más competitividad. Esa es mi visión en cuanto al gasto. Le quiero añadir el tema del Ministerio de Defensa y del sector defensa y seguridad. Ustedes acaban de hacer una nota. Sí, es muy lamentable. Siguen matando a los soldados, siguen matando a los policías. Seguimos perdiendo la guerra contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la criminalidad. Pero yo le voy a dar a usted un dato para que abra los ojos. ¿Usted se acuerda de una dependencia que se llama Agencia Logística de las Fuerzas Militares? No, le tengo que decir con franqueza que no. Ese ha sido un foco grande de corrupción en los últimos años que hemos visto que ha aumentado mucho la corrupción. Yo nunca he dicho que todos los militares o todos los policías corruptos, pero cada vez hay más corruptos en esas instituciones. Esa es la agencia que se encarga de la compra y la contratación. Mire, en 2020 el presupuesto de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares fue 520 mil millones. Y para 2021 es 1.1 billones de pesos. Es decir, esta pequeña agencia del Estado que hace las compras del sector defensa, donde no nos cuentan cuánto cuestan los tapabocas porque son secreto de Estado, tiene un incremento de 107%, 107% para la próxima vigencia. ¿Cómo le parece? Bueno, pues dramático. Y mire, la caja de retiro de las Fuerzas Militares tiene un incremento de 20.7% para el año entrante. Las casas fiscales del Ejército, que es donde compran y construyen las casas fiscales y las administran, tienen un incremento de 22%. La caja de sueldos de retiro de la policía tiene 23%. Acuérdense que ellos son los que se meten en negocios de hoteles y de cosas. Y entonces resulta que así como el Ministerio de Comercio tiene un incremento de 0.9% y el Ministerio de Agricultura tiene un decrecimiento de 3.5%, el sector defensa y seguridad, que no tiene resultados en la lucha ni contra la criminalidad ni contra el narcotráfico, tiene un incremento de 9.4% en el próximo presupuesto. Y la educación, que ya tuvo su gran incremento, va a tener un incremento de 3.4% y lo apunto porque es el rubro mayor en el presupuesto general de la nación. Entonces, esos son por ahora mis comentarios en cuanto a los gastos, doctor Londón. Y en cuanto a los ingresos, profesor, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? 314 billones cuando estamos en crisis, cuando el Producto Interno Bruto está cayendo. Nadie sabe si el 5.5% del que habla el gobierno o el 7% o el 9% y entonces ¿de dónde va a salir la plata? Es la gran pregunta. ¿Está sentado? Sí, señor, claro que sí. Bien sentado y amarrado. Mira, el presupuesto se financia con cinco rubros. Lo que llaman los ingresos corrientes de la nación, los recursos de capital, que son en español sencillo el endeudamiento, las contribuciones parafiscales y unas cosas misteriosas que se llaman los fondos especiales de la nación y, por último, eventuales enajenaciones. Lamento informarle que los ingresos corrientes de la nación, que son básicamente los impuestos, téngase en un incremento de gastos de 15.6%, los ingresos corrientes de la nación, proyecta el Ministerio de Hacienda, van a disminuir de 159 billones a 154 billones. Es decir, van a caer 3.2%. Con lo cual, los ingresos de la nación van a financiar 49% del gasto cuando antes financiaban en promedio 57% o 58%. Este es un hogar que gasta 100 pesos, pero que 50 pesos provienen del sueldo del jefe del hogar y lo demás viene de vender la vajilla y de endeudarse con el banco. Ahora, el segundo rubro, que es recursos de capital o endeudamiento, mire, esto no ha parado. Acuérdense que tantas veces que hemos hablado que el presidente anterior triplicó la deuda pública, pues resulta que en 2019 el presupuesto contemplaba un endeudamiento por 72 billones, en 2020 por 81 billones y el proyecto de 2021 por 124 billones de pesos. ¿Cómo le parece? 40% del gasto del año entrante será cubierto con nuevo endeudamiento. Y aquí es cuando viene lo más preocupante, porque resulta que el altísimo nivel de endeudamiento de gobiernos anteriores ha llevado a que hubiéramos heredado un servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses y la amortización de capital por 51 billones de pesos en 2019, y el año entrante, que vencerán muchas de esas deudas contraídas y responsablemente en los cuatrienios anteriores, el servicio de la deuda será 75 billones de pesos, es decir, 50% más que lo que este gobierno tuvo que destinar al servicio de la deuda cuando recibió el gobierno. Y este servicio se seguirá incrementando en la medida en que adquirimos nuevas deudas y el año entrante pensamos endeudarnos en 123 billones de pesos, es decir, si el PIB del año entrante va a estar alrededor de un trillón de pesos, es decir, mil millones de millones, el endeudamiento, nos vamos a endeudar en un 12%, también es como un hogar que tiene un ingreso de 100 pesos y se endeuda en 12, además de estar atendiendo las deudas del pasado, es decir, vamos a... Ahora sí, en este momento estamos pagando una tarjeta de crédito con otra, el año entrante vamos a pagar tres tarjetas de crédito con otra, y vamos a necesitar que alguien nos aumente el copo y yo no sé eso de dónde va a venir. Bueno, pues una gran pregunta, o de más endeudamiento si es que nos lo dan y no perdemos el grado de inversión, o de una nueva reforma tributaria que esté en la mente de alguien para que no se sepa quién pueda pagar más impuestos en Colombia cuando este es uno de los países del mundo con mayor carga fiscal, profesor. A ver, me faltó hablarle del último tema porque resulta que, como siempre, es tradicional. Vuelvo y le digo, lo que le estoy diciendo no es de este gobierno, no es de este siglo, esta es la tradición en Colombia en las finanzas públicas. La ley de presupuestos llega, o el proyecto de ley de presupuestos llega al Congreso con unas cifras, con unas proyecciones y con unos supuestos. Y el último supuesto que hay al fondo de todo esto es que el resto, lo que falta, porque resulta que de los 313, 314 billones de pesos yo le acabo de sumar entre ingresos corrientes, endeudamiento, contribuciones parafiscales y fondos especiales, le sumé 295, pero es que todavía falta explicar otros casi 20 billones. Y el Ministerio de Hacienda dice que de estos 20 billones que todavía no están explicados, hay 12 billones que van a salir de enajenación de activos de la nación. Todavía no han dicho cuáles, es decir, no han dicho si la vajilla va a varias, si las porcelanas ya erró, si las bandejas de plata, pero es que quedan muy poquitas. Y sacar en este momento 12 billones de pesos enajenando activos, pues es muy difícil a menos que aceptemos de una vez que van a enajenar una buena parte de Copetrol o por lo menos la totalidad de ISA. Y eso pues ya nos deja bastante mal parados, porque cuando usted vende las participaciones en las únicas empresas que le producen utilidades, en el futuro le van a disminuir los ingresos corrientes porque va a vender empresas que ya no le producen un flujo de caja que le permiten incorporar esos recursos al presupuesto de ingresos. Bueno, profesor Sergio Calderón, nos deja usted súpitos o estupefactos. Un gerente financiero. ¿Ah? Está faltando un gerente financiero. Creo que el gobierno debería iniciar un proceso de selección. Se busca gerente financiero que cuadre eso. Pero el gerente financiero va a proponer austeridad, va a proponer reducción en los gastos, va a proponer manejo adecuado de los recursos públicos y entonces lo van a destituir porque no sirve. Hay que tener un gerente financiero que se las ingenie para financiar más desastre, más gasto, más mermelada, más influencia del Estado en la economía sin crear un cataclismo, un cataclismo económico. Bueno, ese gerente financiero, si usted lo conoce, le ruego que me cuente quién puede ser. Lo más lamentable es que el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, que se supone que son los ejes del sector real, tienen una participación de 0.6% en el presupuesto y esa es la mantequilla. Y los cañones, acuérdese del gran dilema de las finanzas públicas, mantequilla o cañones, los cañones tienen una participación de 13% y la mantequilla tiene una participación de 0.6%, es decir, 20 veces más destinamos a unas batallas perdidas que lo que destinamos a asegurar que este país sea más competitivo. Profesor Sergio Calderón, muchísimas gracias por estar en La Hora de la Verdad. A usted por la invitación, un feliz día a todos.